Estoy sediento del Dios que da la vida, dice hoy el Salmo 41. Seguramente también Nahamán, en la primera lectura, decía algo similar, y él se refería principalmente a sed de quedar limpio de su lepra. Nahamán era un hombre poderoso, era un buen guerrero, pero tenía lepra. Nahamán, aún dentro de su enfermedad, no dejaba de ser un tanto soberbio al querer que se le atendiera en persona y que se le diera un tratamiento a lo mejor muy costoso, muy largo o muy llamativo. Y su enojo fue que le pidieron que se bañara siete veces en el río Jordán. Así pudiera ser el caso de algunos de nosotros. Que tenemos sed de Dios, de su perdón, de su misericordia, de su paz, de su alegría, de su justicia. Y nos dice alguien, estaría bien que te confesaras. ¿Cómo me dices eso si yo estoy bien? Yo necesito otro tipo de cosas, o de terapias, o de tratamientos, pero no una confesión. Aún así, Nahamán aceptó, fue, se metió siete veces al río y salió limpiecito. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a confesarnos y salimos casi hasta flotando después de haber dejado ahí nuestro costal de piedras y nuestra lepra? Hoy, el Señor nos invita en este día veinte, no veinte de mes, día veinte de nuestro camino cuaresmal, a hacer un alto y ver si estamos leprosos. Pero además, para decirnos la solución, ven, bañate, acércate, yo te voy a limpiar, dice el Señor. En otros días, escuchábamos al profeta Isaías, aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los haré blancos, dice el Señor. Esa lepra permitirá al Señor que caiga de nuestra piel espiritual, para que quede nuevamente limpiecita y terza como la piel de un niño. Y hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un saludo muy afectuoso a todas las hermanas, amigas, mujeres que estén viendo esta reflexión. Hoy, exactamente a la mitad de nuestro camino, es importante recordar la imagen de María, la presencia de María en nuestra vida. Ella es el vaso espiritual que porta esa agua de vida que nos va a saciar la sed. Acerquémonos a ese vaso espiritual. Acerquémonos a ese cauce del río, que seguramente nos va a acercar más a su Hijo. Ella no hace milagro, ella no va a salvarnos, pero nos va a acercar a su Hijo. Así que si hasta el día de hoy no has considerado acercarte a María, adelante, te aseguro que tu vida será muy diferente, porque estarás en las manos de nuestra Madre Santísima. Y de sus manos, tú pasarás inmediatamente a los brazos de nuestro Señor. Qué buena combinación. Por tus manos, María, colócame en brazos de tu Hijo. Ánimo, que Dios te bendiga.